Bienvenidos a la misión del EGU. Aquí la misión del EGU. Aquí en el centro, el despacho de la parroquia, las habitaciones. El comedor, la despensa, la cortina. Hoy las condiciones atmosféricas no son buenas, entonces los demás puestos no contestan. Se cae la baba. Estas son las orugas. Veis las orugas, las cogen en el mes de septiembre-octubre. Y para conservarlas, las secan con humo y luego se las van comiendo a medida. ¡Suscríbete al canal! El café está en el suelo, para secar al sol. ¿Veis? Una parte está rojo, otra negro y otra todavía amarillo. Lo han recogido demasiado pronto. Por eso el café del Zaire nunca será de buena calidad. No lo cuidan en el campo y luego no lo secan bien. Por todas partes vemos lo de arroz. Es arroz que se llama arroz de lluvia, porque no está inundado, sino que se cultiva solamente con la lluvia. Como es una zona de bastante lluvia, aquí en la zona ecuatorial, se puede conseguir arroz sin inundar. Ahora es el tiempo de la cosecha, ya está seca. Es de diciembre, enero. Detrás veis siempre los plátanos, los lipondos, las plantas de la mandioca. Ahora vamos a ver la ceremonia ritual de cada mañana. Subirse al árbol de la rafia para coger el vino de palma. De escalera utilizan una caña de bambú. Del rampa. Trega gente, huele de канал. 23 capillas que tenemos y en 12 de ellas los cristianos quieren construir la capilla de obra tenemos en cada en cada una de las 12 capillas unos 7000 ladrillos que recuperamos de un edificio hundido y también han juntado arena, como veréis aquí piedras estos son los cristianos de esta capilla lo han sacado a fuerza de manos porque no tenemos ningún instrumento aquí veis la arena y más a la derecha las piedras maue maue maueñecundus, piedras rojas de limonita es la gravilla de piedra de cuarzo, de sílex pedernal la sacan de los regatos la salida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!